China está satisfecha con su recorte en el exceso de capacidad de sus industrias clave, así lo ha asegurado Zhou Changyi, alto cargo del Ministerio de Industria en una rueda de prensa en Beijing. Zhou Changyi ha asegurado en rueda de prensa que la industria ha completado ya el 47% de su objetivo de reducción anual de 2016. Unos días antes, el principal planificador económico de China aseguraba que los esfuerzos para recortar el exceso de capacidad no supondrán un lastre para el crecimiento del país, ni dañará en la economía global. Sin embargo, la situación sigue siendo complicada para China y el país debe hacer frente a varios retos. El exceso de capacidad en la producción a base de carbón podría alcanzar los 400 gigavatios antes de 2020, una cifra superior a la capacidad instalada de cualquier otro país aparte de Estados Unidos. El recorte de China en el excedente de suministro de acero y carbón podría costar decenas de miles de puestos de trabajo, por lo que las autoridades deberán asegurarse de que aquellos que pierdan su empleo podrán mantener unas condiciones de vida aceptables. CCTV en Español.